¿Qué es la iniciativa LIP? Bueno, la iniciativa LIP me ha ayudado a darme cuenta que en nuestra organización es importante mostrar a las mujeres sus vivencias, sus experiencias, para tratar de entender un poco más a qué nos enfrentamos día a día como mujer en esta industria. Y me ha ayudado a conocer excelentes compañeras que igual que yo luchan día a día para lograr esta igualdad, esta mejor forma de trabajar en esta industria, en este ambiente, en lo que hacemos día a día que es un poco complicado pero que entre todas tenemos esas ganas de hacerlo ver. Y esta iniciativa nos muestra también, por lo cual estamos muy agradecidas, que la organización se interesa por lo que sentimos, por lo que percibimos, por cómo nos sentimos valoradas. Y está esperando que nosotras logremos hacer un plan de acción para poder empezar a hacer un camino más igualitario dentro de la organización y nos está permitiendo realmente trabajar como nosotras queremos. O sea, nosotras estamos haciendo toda la iniciativa, es un grupo de mujeres que estamos hablando de nuestras experiencias, de qué queremos, de cómo lo queremos, cómo podemos mejorarlo. Todas somos de diferentes áreas, no todas somos del área comercial o del área técnica, habemos de todas las áreas de la industrial, técnica, comercial, ingeniería, para poder dar como una visión completa de cómo nos sentimos dentro de Ormazábal, las mujeres y cómo queremos sentirnos. Y esto la verdad es que es muy gratificante poder ser parte de esta iniciativa y además sentir que la organización nos está empoderando para poder lograr estos cambios. Y esto la verdad es que es muy gratificante poder ser parte de esta iniciativa,